Agradecer a todos los organismos que hacen parte de este sistema, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, a las entidades territoriales, a los municipios, sus comités municipales de gestión del riesgo de desastres, así como a los miembros del comité departamental que hoy nos acompañan, o del consejo departamental, buena parte de ellos, estamos muy complacidos con este paso y vamos a seguir avanzando en esta dirección, es fundamental que tengamos cada vez más instrumentos y más condiciones para lograr hacer esta gestión de manera adecuada. Bueno, es muy importante todo el sistema de gestión del riesgo de desastres del departamento, tener la instrumentación, tener las condiciones, la comunicación para evitar consecuencias mayores cuando tenemos problemas climáticos o antrópicos que significan una actuación inmediata. Gestión del riesgo en el departamento viene haciendo un trabajo muy juicioso, pero no se cuenta con todos los instrumentos. Este es un avance importante, es la central de comunicaciones, desde aquí vamos a estar conectados con los 37 municipios, con todos los organismos de socorro, la Cruz Roja, la Defensa Civil, bomberos, con los comités municipales de gestión del riesgo, con la Corporación Autónoma Regional, con Ejército, Policía, todos los actores del sistema vamos a estar conectados, tomando decisiones oportunas, actuando de manera oportuna. Esto es una etapa, todavía faltan otros elementos, todo el tema de monitoreo que se va a hacer en tiempo real de las principales quebradas y ríos del departamento, que también ya hay una infraestructura que se había colocado y que estamos también en la idea de complementar. Y todo lo relacionado con el sistema de información georreferenciado del departamento, donde estamos además integrando el tema de gestión del riesgo de desastres con el tema agroclimático, porque también es tener la información en tiempo real de lo que está pasando, o incluso anticipada con entidades como el IDEAN, de lo que puede llegar a suceder y poder estar todos en alerta y todos actuando de manera oportuna. Creo que es un gran avance, después de cinco años que estuvo este tema sin funcionamiento, hoy lo estamos dando ya al servicio. Huila por la vida. Gobernación del Huila.